Ven a bailar conmigo, que yo quiero ser más que tu amigo Voy a bailar conmigo, que yo sé cuál es nuestro destino No te miento, va a ser directo No creo que tengamos otro momento Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo No te miento, va a ser directo No creo que tengamos otro momento Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo Ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó, mujer Ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó Ven a bailar conmigo, que yo quiero ser más que tu amigo Voy a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Voy a bailar conmigo Que yo quiero ser más que tu amigo Voy a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Voy a bailar conmigo Voy a bailar conmigo No te miento, va a ser directo No creo que tengamos otro momento Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Ven, dime qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó Qué pasó, qué pasó, mujer Ven, dime qué pasó Qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó Qué pasó, qué pasó Voy a bailar conmigo Que yo quiero ser más que tu amigo Voy a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Voy a bailar conmigo Que yo quiero ser más que tu amigo Voy a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo